El clavadista mexicano Rommel Pacheco avanzó a la final de saltos de trampolín de 3 metros individual y peleará esta tarde por lograr su primera medalla olímpica y a la vez dar el primer metal a México en estos juegos. Pacheco, quien el lunes terminó segundo en las pruebas preliminares con 488.25 puntos, tuvo este martes un desempeño algo menor y logró 469.70 puntos al final de las seis rondas de saltos, pero logró finalizar en segundo tras el chino y favorito Cao Yuan. Su compañero, Rodrigo Diego, que debuta en los juegos con apenas 19 años, no tuvo el desempeño de lunes cuando fue quinto y este día solo pudo ser decimosexto, lo que le dejó fuera de la final en la que compiten los 12 mejores. La final se disputará esta tarde a las 16 horas del centro de México en el Parque Acuático María Lenk de Río de Janeiro. Notimex.